¡Seguimos compartiendo Tierra del Fuego viva el verano y seguimos con las actividades que se desarrollan en estos meses de enero y febrero para tanta gente linda que no se ha ido de la ciudad, sobre todo de la provincia. Nosotros queremos contarles que también el Centro Cultural Yaganes, a través de la Subsecretaría de Industrias Culturales de la provincia de Tierra del Fuego e Ilas del Atlántico Sur, ha hecho su propuesta para el mundo infantil. Tiene que ver con el cine, con las películas y con esta posibilidad de entrar gratuitamente a ver una de ellas. Una tarde diferente en el Centro Cultural Los Yaganes. Nos encontramos en el Centro Cultural Yaganes con Patricio Serafín para darnos la propuesta que tenemos en verano. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricio? Así es, Marita. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, sabemos que tenemos el trabajo de realmente alegrar y contentar a lo más pequeño. Sí, tal cual. Bueno, fue un pedido expreso de la gobernadora Rosana Bertone que la Secretaría de Cultura no tenga descanso en verano. Se ha trabajado en enero completo de forma administrativa para ya poder programar todo lo que es el año, no solamente de marzo a diciembre con toda la agenda cultural y artística habitual, sino que durante febrero, en este verano, donde, bueno, también pudimos encontrar colonias de vacaciones, podamos estar acompañando a los chicos, tanto los jueves como el ciclo de cine, donde se presenta cada jueves del mes cine infantil gratuito para todos los chicos desde las 4 de la tarde, con pochoclo incluido, podrán haber visto. Sí, también, bueno, sábado 10 y sábado 24, propuestas artísticas acá en el Salón Grande. Bien. ¿Esto tiene para una franja de edades en especial o está abierto al público? No, es entrada libre y gratuita, así que, lógicamente, eso queda a criterio de cada uno, pero vemos gente grande también que la pasa bien junto con los chicos. Bien, esta propuesta de cine sigue durante todo el mes y la propuesta de los sábados también, ¿qué es? Bueno, hablando del cine, la de hoy es la segunda edición, estuvo la primera el jueves pasado con Emoji, este jueves que estamos presenciando está Mi Villano Favorito 3. Vamos a seguir dos jueves más con Locos por las Nueces 2 y cerrar con Deep El Pulpo, eso por el lado del cine. Y después, con respecto a los sábados, vamos a estar trabajando este sábado 10, la jornada de los festejos de carnaval, con bandas de cumbia en vivo, maquillaje, manualistas, artesanos y murga, junto con Buffet. Y el sábado 24, Barité, con una propuesta muy parecida, pero cambiamos cumbia por rock y danzas árabes. Muy bien. ¿Esto hay que conseguir entrada? ¿Es libre y gratuito? ¿Podemos venir sin avisar? Bueno, bueno, el Centro Cultural Yaganes trabaja siempre en su gestión de forma libre y gratuita, así que, con el solo hecho de presentarse, ya son parte de los eventos. Bien. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguna novedad que quedó colgada para avisar? No, bueno, simplemente hacerles saber al público fiel seguidor tuyo, que cuenta con el Centro Cultural Yaganes, ya sea un público, o ya sean artistas o productores, para, bueno, acercarse y pedirnos esto que trabajamos como agenda abierta. Puede hacerlo acá en mesa de entrada, en Belgrano 319, de frente al hospital, por Facebook, como Yaganes TDF, o por teléfono, 431-491. Combinamos agenda y después se arma la sesión de toda esa forma. Muy bien. Admiro su memoria y feliz 2018. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias. Y seguimos compartiendo los eventos, sobre todo los que se llevaron a cabo en el Centro Cultural Yaganes. La juventud también tuvo su espacio de la mano de Priscila Balone, que realizó un evento que se llamó Pulsaciones. Esto tiene que ver con la improvisación inmediata de lo que es la música y la danza. La juventud ávida de estas improvisaciones pudo hacer realidad este evento. Vamos a ver lo que decía Priscila para nosotros. Mi nombre es Priscila Balone, estoy acá con... Alejandra Machuca. Y estamos en Centro Cultural Yaganes, ahora va a empezar Impulso, la primera edición. Es un encuentro de música y danza y sobre todo de mucha improvisación. Así que nada, las chicas ya se están preparando y los músicos también. Lo que vamos a ver, hasta nosotros lo vamos a estar viendo por primera vez, porque la idea es sumar un poco la idea de creación espontánea. Y después de esta primera parte, se va a abrir la parte de jam, donde invitamos a la gente a que baile libremente los que se quieran sumar. O también si quieren tocar algún instrumento, como un tambor o lo que sea, que toquen, si quieren traer algún instrumento, el que haya traído, se suba a tocar. Como cualquier otra jam, ¿no? Pero más abierto. Y como decís, el tema de la improvisación, es muy importante observar el movimiento de las chicas, porque como es una fusión música y danza, es muy rico observar el movimiento de las chicas y así como las chicas escuchan la música que estamos haciendo, ¿no? En cada segundo improvisado. Si bien tratamos de generar algunos climas que se hablan, bueno, queremos generar esta situación o esta otra, todo el resto va fluyendo y va con la improvisación. De paso aprovechamos para agradecer sobre todo, bueno, al Centro Cultural Yaganes que nos brindó el espacio enseguida y a la Casa de Jóvenes de la Municipalidad que nos estuvieron prestando el espacio para ensayar un montón, así que nada, muchísimas gracias a ellos y, bueno, a la gente que va a venir, a ustedes que nos difunden y a todo el resto de los medios que nos estuvieron haciendo notas y, bueno, que nos acompañan, ¿no?, cada vez que hacemos esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de esas notas tan interesantes, queremos contarles que estamos grabando Tierra del Fuego vive el verano aquí en la ciudad, compartiendo el aire libre con una temperatura hoy de 16 grados, aunque no parezca con este viento, pero si no hubiera viento no sería nuestra ciudad. Breve pausa y enseguida volvemos. Los impuestos los podés pagar donde estés. Ingresá desde una PC o con tu celular a la web del municipio. Dirigite a Consulta de Impuestos y aboná en línea a través de Todo Pago o descargá tu liquidación y pagá al AED, RAP Pago, Pago Fácil o en las oficinas de renta municipal. Municipio de Río Grande. Más beneficios, más cerca tuyo.